El charro negro cuentan que es el hijo, el hijo del diablo. Se dice que el charro negro es el hijo, hijo unigénito, perdón, es el hijo primogénito del diablo. ¿Es el relevante o es la burla o es la contra a Jesucristo? Porque Satanás se siente el altísimo. Recuerden porque fue echado del infierno, del cielo, perdón, por la arrogancia y porque él quería sentarse en el trono y ser más que el altísimo. Entonces, por eso es que se basa en que el charro negro es el hijo del diablo, como Jesucristo es el hijo del creador de Yahvé, de Dios Padre. El Satanás también tiene su Santísima, que él le nombra su Santísima Trinidad o lo podemos nombrar como Satanísima Trinidad. Que la conforma Belzebú y Ástaroth. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Belzebú, Ástaroth y Lucifer. Es la burla y la contra a la Trinidad. Es la Trinidad satánica. Igual en la numerología, por eso es que como Cristo murió a las 3.30 de la tarde, él usa a las 3.30 de la madrugada. En referencia, es a la hora que se abren las puertas del infierno para hacerle la burla o siempre llevarle la contra a Jesucristo.